¡Suscríbete al canal! Hoy hay demasiadas cosas muy chidas que les vengo a comentar aquí Y ya saben, ahora sí más que nunca, el día de hoy con este frío que hace aquí en todo México Saquen sus maruchans, pónganse calientitos y cómodos porque este video se va a poner bien sabroso Y también no olviden apoyar esta sección con su bonito like, yo sé que les encanta así que demuéstrenmelo con su like Y también no olviden seguirme en mi Twitter que es arroba monster droid Para que no se pierdan todas las novedades del canal, videos y todo eso, por ahí platicamos también bien chido Y dicho todo eso, comenzamos con la primera noticia, les vengo a traer lo que es el trailer de Veritas Un juego bastante chido de exploración narrativa, es un juego bastante bonito gráficamente No tiene tanta acción obviamente porque es más que nada un juego de exploración Pero este juego ya por fin fue anunciado que va a estar saliendo en 2019 para PC, para Mac, para Android y para iOS Así es, para muchas plataformas al mismo tiempo, el mismo día, no dijeron cuando nada más 2019 Pero aquí en pantalla les voy a poner el trailer y dejad lo que es el canal oficial de la compañía que es Glitch Games En la descripción para que lo chequen Continuando con la siguiente noticia, tenemos que por fin Microsoft y Mojang se han decidido a sacar algo que la gente tiene años pidiendo De verdad, mucha gente lo pedía desde todo el drama de la 1.2 y que si la licencia y todo esto Desde ahí y desde antes incluso la gente ya pedía una versión demo Ya teníamos una hace muchísimo tiempo que se llamaba Minecraft Demo Pero pues era una versión muy muy mala En este caso tenemos una nueva versión demo que ha salido hace un par de días Solamente en ciertos países, aquí en México de momento todavía no está Pero la pueden encontrar en APK Pure, pesa 75 MB Y que tiene de diferente con el Minecraft normal Pues bueno, que este te deja jugar por nada más 90 minutos Algo parecido a la demo de PC Si, por 90 minutos puedes explorar el juego, puedes ver si te gusta o no Puedes construir, puedes hacer lo que tú quieras Obviamente nada más en Survival no te deja cambiar a creativo También esta versión, como es una versión de prueba Se llama Minecraft Trial, o sea Minecraft de prueba Pues tenemos que el icono es un poco diferente El icono es como de tierra, pero no es el icono clásico Sino que la tierra como que amarilla Y pues en esta versión no tenemos servidores No tenemos la capacidad de entrar con la cuenta de Xbox Tampoco tenemos la capacidad de hacer nada que sea de multijugador Tampoco podemos escoger ciertos modos de juego que vienen ahí No se pueden activar Y varias cosillas como por ejemplo los add-ons, la tienda Y pues ciertos aspectos del juego no puedes utilizarlos Porque obviamente cuando lo quieres hacer te manda a que compres el juego completo Pero de momento está chido que al menos saquen esta versión Para que la gente vea que tal le corre el juego Y tal vez se animen a comprar la versión normal Yo pienso que está bastante chido este rollo Quiero que me comenten ustedes que opinan de esto Y si lo quieren probar, el link de descarga se los voy a dejar en la descripción 75 megas, muy ligero para que vean que tal les corre Minecraft Y es la versión 1.7.9 Y en otras noticias también vengo a hablarles de lo que es un juego llamado Red Siren Que tiene ya unos días que salió Y me enteré por mi compadre Androsfera Un saludito La verdad el juego me gustó muchísimo Es un juego de defiende la torre Pero un poco diferente Y de hecho con naves Bastantes, bastantes naves Aunque al principio pues obviamente tienes la primera Que es la que te dan Y después vas juntando dinero haciendo misiones Para poder conseguir todas las demás Y me entretuvo bastante Es un juego simple Pero gráficamente se ve muy bonito Y también no pide teléfonos muy potentes Sin un peso aproximado de 200 MB Ya instalado Y la verdad te picas bastante Si es que te gusta este tipo de juegos de naves Te vas a enviciar En si no hay mucho más que decir Es un juego bastante adictivo Y continuando con la siguiente noticia Tenemos por fin que ya se resolvió todo el drama con Brawl Stars Justamente hace unas horas Hicieron un directo en su canal Que se titulaba Brawl Stars Necesitamos hablar Así como muy dramático Como que algo pasó Y la gente estaba súper sacada de onda Y todo el rollo Pues bueno resulta que en el directo Anunciaron que el juego va a ser global Ya ven les dije Yo me imaginé eso Eso les comenté en mi video Que les traje hace unos días Donde hablaba de las teorías Y dije no creo que lo borren Simplemente va a ser la versión global Y ya si fue gente Ya está el pre-registro en la Play Store De hecho cuando entras a Clash of Clans Y cuando entras a Clash Royale Me di cuenta hoy Cuando estaba jugando Pues te mandan directamente A que te registres O sea en los dos juegos Que tienen más famosos Le dan promoción a Brawl Stars Ahora si lo están tomando muy en serio Porque ahora si Es el lanzamiento global Cuando sale en Diciembre El registro ya está disponible en la Play Store Si juegas Clash of Clans Ya te darás cuenta Si juegas Clash Royale Ya te darás cuenta también Te avisa ahí mismo Pero si no te has dado cuenta Y quieres probarlo Cuando salga Te dejaré lo que es el enlace del registro En la descripción Dijeron que en Diciembre Y la gente que estaba en la Beta No va a perder su progreso Aparentemente Lo que tienen que hacer Para no perderlo Es vincular su cuenta A lo que es su ID de Supercell Para cuando ya salga la versión global Pues ahí ponen su ID Y también comentaron en este directo Que si llegamos a los dos millones De registros en la Play Store Van a estar dando regalos especiales Dentro del juego Y yo creo que si lo vamos a lograr Este juego Mucha gente lo está esperando Y ahorita con todo este hype Creo yo que si Si llegamos a los dos millones Pero bueno gente Link en la descripción Para que lo chequen Es un juego que va a estar Obviamente súper ligero Va a correr en casi todos los teléfonos Creo yo así que no se preocupen Por eso no es pesado ni nada Así que ya saben Lo pueden checar por ahí Y pasando a la siguiente noticia Tenemos que en Pokémon GO Justamente hoy Por fin anunciaron algo Bastante chido Y es que muchos Pokémon Ya van a poder tener Sus evoluciones de Sinnoh Cosa que ya teníamos Entre comillas Oculta por ahí Porque hace unos días Ya agregaban los Pokémon de Sinnoh Pero ciertos Pokémon Todavía no podían evolucionar Pero ya hoy Los liberaron las evoluciones Vas a poder evolucionar Pues a Rhyperior Mismagius Roserate Porygonzeta Togekiss Doosnoir Murkrow Magmar Electabus Sneasel Y Gligar Van a poder evolucionar también Y también en esta nueva Actualización de Pokémon GO Van a estar agregando Lo que son las piedras de Sinnoh Las cuales van a poder obtener En lo que son Pues las investigaciones Al séptimo día Y también todos los Pokémon Pues que transfieras De Pokémon Let's Go Pikachu O Eevee A Pokémon GO Y viceversa Te van a estar dando Lo que es la caja misteriosa La cual ya sabrán Que sirve para conseguir a Meltan Y la gente se pregunta ¿Cómo? Pues sí Hay gente que ya tiene Pokémon Let's Go Ya hay gente que ya lo está jugando en YouTube Se filtró antes de tiempo Igual hay youtubers que Nintendo se los envió antes de tiempo Entonces ya Ya Pokémon Let's Go Ya está por así decirlo En el ambiente En el aire Y aquí oficialmente en todo el mundo sale Creo que el viernes Y sí Me lo voy a comprar Así que posiblemente mi canal de PC Haga gameplays Una serie en directo De Pokémon Let's Go Pikachu Me compré el de Pikachu Sí lo sé Soy muy básico Pero me gusta Pikachu Y pues bueno gente Esa es la noticia de Pokémon Go Y en otros temas Tenemos que los de Ark Survival Publicaron un nuevo trailer En Twitter hace unas cuantas horas Y pues en este se puede ver Lo que es el grifo El cual va a ser implementado La siguiente semana En la actualización del invierno Así le llaman ellos Y pues Me quedé en shock De verdad que el grifo se ve hermoso Ya tenía rato Que estaba esperando que lo agregaran Y por fin ya viene Aquí de fondo Les pondré el pequeño trailer Si lo quieren ver completo Lo dejaré en la descripción Y pues no dijeron exactamente Qué día Pero la siguiente semana Se nos actualiza Ark Espero lo optimicen más Obviamente en cuanto se actualice Todos los cambios y esto Lo van a tener aquí en el canal Junto con las noticias A ver qué tal Qué tal si ya corre mejor Si hay más teléfonos compatibles Todo eso se los voy a estar informando ¿Vale? Y continuando con la siguiente noticia Tenemos que hace unos cuantos días También se lanzó un juego nuevo Bastante chido Muy entretenido diría yo Y el juego está como que ambientado En el viejo oeste Está muy padre El estilo como cartoon Los mapas me gustaron bastante Y está ligero En sí pesa como 300 megabytes Y se llama Heroes of Warland Y es un juego que pues A pesar de que está ambientado En el viejo oeste El sistema de combate está chido Es como parecido al de Overwatch En el cual obviamente Tienes que matar a la gente En lo que es la partida Y conquistar la zona Y también aparte de matar gente Y conquistar la zona Puedes recargar tu ataque especial El cual depende del personaje Son creo que 4 o 5 personajes Que hay de momento Porque acaba de salir Pero aún así Me divertí bastante jugándolo Tiene pues un personaje Con una pistola doble Una con un sniper Una con una escopeta Y tenemos así Cada uno con sus habilidades Diferentes Igual si lo quieren descargar Es gratis en la Play Store Y dejarlo que es el enlace De descarga En la descripción Madre mía gente Que me estoy quedando Súper ronco Con este frío Que está haciendo Una disculpa Si mi voz está Como que medio rota Pero es que en serio Que está helando aquí Pero bueno gente Pasando a la siguiente noticia También tenemos que Play un on Badlands Mobile Ya por fin anunciaron Que el pase De la temporada 3 Se acaba este 18 de noviembre Y por ahí En ciertas páginas Pues tengo entendido Que de Tailandia Porque vi el video este Que les voy a poner aquí de fondo Y las letras que salen de fondo Creo que es tailandés Estoy seguro que es tailandés Corríganme si me equivoco Pero creo que es tailandés Y pues en este video Que se filtró Podemos ver un poquito Lo que es el pase De la temporada 4 Tiene fondo Con temática de nieve Básicamente toda la actualización Siguiente La 0.10 En la Play Store Va a estar con la temática De nieve Y para todos los que me estaban Preguntando bastante Oye Monster ¿Cómo sale la nueva beta De player de la 0.10? Pues de momento No podemos predecirlo Ya que desde que salió Player Lite Las fechas se empezaron A mover bastante Y ya todo como que Ya no sigue el mismo ritmo Que antes seguía Pero según mis cálculos Y según yo lo que pienso Es que posiblemente Salga con una semana Más o menos Tendremos una semana La beta de la 0.10 Así que gente Esténse al pendiente Porque antes de eso También va a haber Otra versión Que va a ser parte De la 0.9 Y luego ya va a ser La beta de la 0.10 ¿Cómo pasó el mes pasado? Que tuvimos una beta 0.8.7 O algo así Y luego ya va a salir La 0.9 beta Así va a pasar lo mismo En esta ocasión Tendremos una 0.9 Pues ahí rara 0.9.7 Creo Y después ya va a salir La beta de la 0.10 Así que cuando pase Todo esto Aquí en el canal Van a tener la información Los gameplays Y los cambios ¿Ok? Pasando a la siguiente noticia Antes de que me termine De morir Porque de verdad Que me duele la garganta El día de hoy Con este friazo ¡Ah! Ok Pasando a la siguiente noticia Gente tenemos que Fortnite se actualizó También como les comenté Hace un par de días Mucha gente no me creía Decían No, no, no Que hasta que Epic Games No lo anuncie No se actualiza No le crean a nadie Y me están como que Diciendo mentiroso Por ahí y demás Más que obvio Que se iba a actualizar Yo se los comenté Y sí Se actualizó justamente El día de hoy A la versión 6.30 Nueva APK La descargo hasta en la descripción ¿Qué trae de nuevo? Pues tenemos Lo que les comenté Hace un par de días No era mentira La torreta Está bastante chida Es una torreta montada La cual después de cierto tiempo Se calienta Y deja de funcionar Pero igual Mientras funciona Está bastante chida Y también tenemos Lo que es un nuevo modo de juego Llamado Guerra de comida Donde el señor hamburguesín Pelea contra el señor Tomatín En una batalla épica Por equipos Obviamente Cada quien Pues es el equipo Ya sea equipo pizza O equipo hamburguesa Y pues se hacen ahí Todo un desmadre Se matan Está muy chido ese modo de juego Y pues también El APK en sí Que trae de nuevo Pues obviamente Mejoras de rendimiento Que voy a poner aquí en pantalla La lista de cambios Específicamente para Android En el caso de Playstation 4 Y Nintendo Switch También mejoraron El rendimiento bastante Especialmente en la Switch Ya me corre mucho mejor Antes me daban unos lagazos Bien locos en mi Switch Y ahorita ya corre mucho más fluido En Android Siento que corre casi igual Un poquito mejor Pero igual gente Si lo quieren probar Como siempre les dejo El APK directo No el instalador Sino que el APK directo Para que ustedes lo descarguen Pesa como 98, 99 MB Lo descargan Lo instalan Y me dicen que tal Les funcionan En dado caso Que se actualice después O mañana O en estos días Otra vez Avísenme para poder poner El link más reciente Volver a subir el APK Y ustedes tengan La versión siempre más reciente Si pasa esto Obviamente les voy a estar avisando Y pues Eso es lo más importante Gente Y ya para finalizar Este video Gente Tenemos que Creative Destruction Se nos actualiza Justamente El día de mañana Jueves Y que va a traer de nuevo Pues Varias cosillas Nuevos skins El skin de lo que es el ninja Que les mostrase como un mes Ya va a estar implementado Es un skin bastante chido Es como que una mezcla Entre ninja y samurai Muy chido Y también van a estar agregando Lo que es el modo fútbol Pero mejorado No va a ser el que ya teníamos antes Todo esto Llega el día de mañana Ojalá pueda hacer un directo Con ustedes En mi canal de MonsterDroidTV Ahora si ya estoy en casita Ya no voy a viajar Como la semana pasada Ya voy a estar aquí Así que Espero poder jugar con ustedes En estos días Para poder probar Todo esto nuevo Porque el modo fútbol Aparentemente Fue el que ganó Ya ven que ayer les comentaba Más bien antier Les comentaba aquí Haber una votación Ahí en Facebook Y todo el rollo Y pues si Mucha gente votó Que el modo fútbol Me sorprendí Yo pensé que iba a ganar El modo explosivo Pero no Ganó el modo fútbol Así que Si Modo fútbol Mejorado Veremos que trae De nuevo Que cosa agregan O no se Si agregan más personas Por equipo Porque Siento que el modo fútbol Está chido Aunque es muy poquita gente Por partida Espero lo hagan más grande O espero agreguen cosas diferentes Quien sabe Así que nada Por mi parte Creo que sea todo por este video Papus Ya ahora si me retiro A tomar un tecito Una sopita Algo calientito Y voy a acostar O voy a hacer bolita Porque de verdad que No se a cuanto estamos ahorita Pero Está helando De verdad No siento las orejas No siento los pies Así que Vamos a poner el hashtag Del día de hoy Que sea Hashtag Sopita de pollo Así Hashtag Sopita de pollo Para Para que todos estén calientitos El día de hoy No es que en serio Está cabrón Así que nada Papus Se cuidan Los quiero bastante Y pues Dejen su bonito like Si les gustó el video Un abrazo gigante Un besillo en la cuca Y bye Let's sleep Un besillo en la cuca 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 Gracias.